¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas al canal En el vídeo de hoy os he grabado un 10 productos por menos de 5 euros Son productos que yo ya he probado y que a mí me han resultado súper bien Y quería compartirlo con vosotras porque sé que os gustan estos vídeos Y además me parece que es muy útil para ahorrarnos dinero en cosas que funcionan de verdad, ¿vale? Ya había hecho un vídeo, perdón, había hecho un vídeo ya hace casi año y medio de 12 productos low cost Pero está un poco desactualizado porque ahora he encontrado productos nuevos que me gustan mucho Y quería compartirlo con vosotras también Sin más dilación, empezamos Hoy me he puesto el sombrero porque me he dado por ahí Puede que en cualquier momento me canse de tenerlo en la cabeza y lo tire por ahí detrás Porque me queda un pelín grande y baila un poco, ¿vale? Los productos que os voy a enseñar no es con orden de favorito ni nada, ¿vale? Simplemente es a medida que los vaya sacando No podría decir cuál me gusta más que otro porque me gustan todos bastante Entonces no tengo un ranking Mis polvos bronceadores favoritos que ya los conocéis, os lo he dicho en algunos otros vídeos En algunos otros vídeos Os los he dicho en otros vídeos de favoritos y tal Son los Natural Bronzer de Rimmel London Estos polvos de sol me gustan mucho, mucho, mucho Pigmentan bastante bien, no demasiado A mí no me gusta que pigmenten a lo loco los polvos bronceadores, ¿vale? Me gusta que sea una cosa normal Y estos la verdad es que son muy naturales No tienen prácticamente shimmer Es el número 27 que es el más clarito que tienen Y estos son de Rimmel London Estos polvos cuestan 4,65, ¿vale? Yo estos los compré Bueno, están ya hechos una birria Pero ya tengo otros para cambiarlos Estos los compré en Primor Y estos están en Primor a 4,65 Porque lo he mirado para daros los precios bien tal cual Luego de Rimmel London quería enseñaros este lápiz de aquí Que es un lápiz cajal negro normal y corriente Lo que pasa es que pigmenta muchísimo Y además es waterproof Y dura la vida O sea, de verdad Dura muchísimo Y yo este lo utilizo sobre todo para la línea del agua Y la línea interior de las pestañas Me encanta que sea tan negro, tan pigmentado Y además es súper barato Cuesta 4,19, ¿vale? También lo podéis encontrar en Primor Hasta luego De Gatrice tenemos este eyeliner en gel Que es el que utilizo todos los días Es el waterproof negro Veis, es así en gel normal Y este cuesta 4,59 Es de mis favoritos actualmente Porque es bastante cremoso Aunque se está empezando a secar un poco Porque ya lo tengo desde hace, no sé 6 meses o algo así Pero eso se soluciona echándole un poco de aceite de jojoba O algo así Lo dejáis secar Trae muchísima cantidad Es waterproof, dura un montón Es muy cremoso Y se deja trabajar súper bien Este es de mis favoritos De Gatrice os tengo que mencionar también Este colorete de aquí Que es el Multi Matte Blush Y es el número 02, bueno 020 La Lavender Es un tono degradado en color lavanda A mí me encanta Pigmenta súper bien este colorete Y además es baratísimo Cuesta 4,59 Este también tenéis un tono un poco más rosado Pero a mí este lavanda me encanta Seguimos De correctores os tengo que recomendar El Fit Me de Maybelline Este corrector me encanta Es súper cremoso Es súper cubriente Y no me deja prácticamente pliegues Lo utilizo todos los días Y este es el número 15 Que es el que yo utilizo en invierno Este cuesta 4,99 ¿Vale? Este lo podéis encontrar en Primor y en Maquillalia No sé dónde estará más barato Pero bueno Es menos de 5 euros Yo este siempre lo compro O en Maquillalia o en Primor Y me cuesta menos de 5 euros Seguimos con Essence De Essence os tengo que recomendar Una adquisición que hice hace bastante poco Que es el gel de cejas Que es súper famoso Seguro que lo conocéis Porque ha salido en millones de vídeos De favoritos Y todo el mundo lo compara Con el de Benefit No sé A mí la verdad es que me encanta Este el Make Me Brow de Essence Yo utilizo el número 2 Brownie Brows Y este me encanta Rellena las cejas Porque tiene unas microfibras Y además es el tono perfecto para mí Porque es un marrón tirando a gris Y es un tono que me gusta muchísimo Y este cuesta 3,19 ¿Vale? Este también lo podéis encontrar Tanto en Maquillalia como en Primor Pero lo que pasa es que en Maquillalia Casi siempre está agotado Es súper súper barato De esos también os tengo que mencionar Los delineadores de labios Los Lip Pencil Estos son los Long Lasting Lip Pencil Y son retráctil Estos son mis favoritos Los saco en la mayoría de vídeos de maquillaje Y tengo bastantes tonos No sé si son todos Yo creo que no me falta alguno Pero bueno Tengo bastantes Y estos son súper baratos Y cada vez que hago un pedido en Primor Meto alguno en la cesta Porque cuestan 1,89 Súper súper barato Para la calidad que tiene O sea me parece increíble Que no sean más famosos Porque la verdad es que duran muchísimo Te puedes pintar el labio entero con ellos Son retráctiles O sea Son súper cremosos No son nada secos Me encantan De labiales tengo que mencionar El de Jordana De estos yo compré 3 labiales Casi todos del mismo color Ya os lo enseñé en un haul Este concretamente es el café Que es un color súper bonito Que me encanta Estos labiales duran muchísimo Son mates Y no he probado los otros He probado solo estos De la línea dorada Y me encantan Duran un montón Y además tienen unos colores chulísimos Estos cuestan 2,29 en Maquillalia Vale Me parecen súper baratos Estos me parecen súper baratos Y os los recomiendo 100% Os había contado también Que el taupe es un clon Del Whirl De... No Del Whirl No Del Whirl Sí Lo había contado en otro vídeo Y la verdad son colores súper parecidos Y a mí me parecen prácticamente igual El de MAC cuesta 20 euros Y este cuesta 2,29 De brochas os tengo que recomendar Esta de Makeup Revolution Que es una brocha para el eyeliner Es la que utilizo todos los días Y me está resultando bastante buena Cuesta creo que 2 euros 1,95 me parece O 1,99 Esta creo que la compré en Primor Y la verdad es que Me está resultando muy muy buena Y es el número E104 Vale Por si os sirve Esta por 2 euros Tenéis una brocha Para hacer el eyeliner Perfecta Y por último Tenía que mencionar Si o si la marca Elf Porque ya sabéis Que es súper barata Y a mí me encanta Os tengo que mencionar La brocha de colorete Que yo esta la utilizo Para polvos Para debajo de los ojos Por eso está así como Medio blanca Los utilizo con los polvos amarillos Que también son de Elf Que ya os había enseñado Esta brocha de colorete Es muy versátil Sirve para echarte Pues eso Polvos debajo de los ojos Para aplicar el iluminador O para contornear O para el colorete Vale Y esta cuesta En la web de Iger 2,85 En la web de Elf Creo que los precios Son un poco más caros No Tampoco sabría deciros El por qué Si compráis Diciendo que sois de España Os van a inflar los precios Un montón Y no entiendo muy bien El motivo Pero bueno Yo lo compro en Iger Que es vendedor oficial de Elf Y a mí Me sale más barato Que comprando en la web De Elf directamente Y por último Aunque supera un pelín Los 5 euros Tenía que mencionaros Esta paleta De iluminadores De Elf Porque me encanta O sea Me parece que tiene Una calidad increíble No tiene nada de shimmer Son unos iluminadores Super naturales Y a mí me gustaron muchísimo Y además me parece Que está super bien De precio Porque vienen 4 iluminadores Además muy naturales Veis ahí que tiene Un tono coral Un tono rosado Uno blanco Y este es como Con más doradillo Me parecen super naturales Y quedan muy muy bien Se parece muchísimo Al Mary Luminizer Este de aquí Se parece bastante Al Mary Luminizer ¿Vale? Tampoco es que sea Una cosa idéntica Pero se parece bastante Y este cuesta 5,75 Pero eso os lo quería mencionar Se pasa a 75 céntimos De los 5 euros Pero aún así Quería mencionároslo Porque me mereció Muchísimo la pena A mí comprarlo en Iger Y no me arrepiento En absoluto Y creo que lo tenía que sacar En este vídeo sí o sí Así que nada Estos son Mis 10 productos Por menos de 5 euros Que quería recomendaros Salvando uno Que es de un poquito más De 5 euros Pero bueno Espero que me perdonéis Aún así Espero que os haya gustado mucho El vídeo Que os haya entretenido Por lo menos Y si es así Darle un like Bien grande Para que yo lo sepa Y grave más vídeos Como este Os voy a dejar En la cajita de información Todos los productos Que os he enseñado Y mis redes sociales Por si queréis seguirme En Facebook Instagram Y os diría Snapchat Pero ya prácticamente No utilizo Snapchat Casi siempre utilizo Instagram Stories Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Esto me menea Un poco el sombrero Cuántos eran al final Que ya se me ha ido Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo